La Líder, ¿qué va a hacer, Isabela? Porque, chicos, yo creo que van a aguantar hambre. ¡No! La mierda uno hace. Algo hay que comer. Y yo dije, me voy a empacar una bolsa de proteína, porque yo tomo full proteína. Pante, coge tu proteína y tus... ¿De verdad? Sí. ¿Te imaginas cuando ya no haya nada? No. Cuando estábamos arriba y escuchamos que no iba a haber comida, varios dijimos, bueno, vamos a ir a coger su tarro de proteína para tener provisiones. Sandra y yo nos vamos a encargar de la comida, entonces, por favor, no podemos tocar nada de lo que tenemos. No hay comida, olvídense, no hay comida. El hecho de estar sin comida pone a todas las personas en modo supervivencia. Sí. Por favor, vamos a sobrevivir esto como familia, no escondamos comida. Pero si ya escondieron dos proteínas. Para eso voy, no escondamos comida. ¿Quién escondió dos proteínas? ¡Ornela y Sandra! ¡Sandra! ¿Cómo así? Ornela, ¿tú escondiste una proteína? Pero todo el mundo lo hizo. ¿Todo el mundo? No, no. Aquí hay que pensar en todos en la casa, ni siquiera sabemos si hay suficientes bolsas de proteína para todos. Ya vi por allá, pantera. No, yo también la voy a traer. Obviamente, pues, cuando empezara a escasearse la proteína, pues, había que sacarla. Bebé, llévale por fin. Estoy sensible, estoy sensible, llévale por fin. ¿Pero por qué llora? Es que estoy sensible. Pero eso, pero, ya no pasa nada, bebé. Es que no me gustó como me miraron allá cuando le dijeron la proteína, marica. ¡Y nadie me la molesta ya! Es que ella se las quería guardar solo para ella, solamente estaba molestando. Te voy a decir una cosa. No es que yo quiero, es que necesito que tengas más inteligencia emocional y más fortaleza. Vos tenés que aprender a defenderte sin llorar. Y si los demás se quieren reír, te reís. Karen y la Segura, ellas lo único que hacen es velar porque yo esté bien, porque yo esté tranquila, porque yo esté cómoda. Aparte que ella está cargada como de gente cizañera. No, yo le dije a ella, yo le dije a ella. Sí, está cargada. Yo le dije a ella, bájale al tema del chismorreo. Sí, porque tú no necesites cargas. Y cuando tú no eres chismosa y tú te pones a pelear con otra persona, esa persona te va a contestar y te va a responder. Y tú no vas a aguantar lo que esa persona te va a responder. ¡Sí va a aguantar porque ella es fuerte! Bueno. Fuera de contexto a decirle un poco de cosas a ella y yo defendiéndola. Ella no se tiene que dejar pisotear de nadie. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Necesitar callar no es dejarse pisotear de nadie. Sí, porque José Miguel la tiró, la miró mal a ella todo el día. Pero hoy, Karen, hoy... Marta, yo no estoy hablando con vos, qué pena. No. Ella dijo... Marta, ¿por qué se mete? ¿Por qué se mete? Si la miran de manera efectiva, siga siendo usted, brille. Brille. Pues mire cómo está brillando. Brille. Que está llorando. Sí, pues por personas aquí que se las dan de buena vibra, pero son bien falsas. Por su mala influencia. Nada que ver, es payasa. Pero son bien falsas. Payasa. Bien chismosas. Payasa inmadura. Payasa es circomadón. Morronga. Inmadura ridícula. Morronga. Inmadura usted que tiene 50 peleando con una 28. ¿Por qué? ¿Con usted? Patética. 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 Ni te va a responder nada. Súper espiritual. Esos son comportamientos de una mujer súper espiritual. A mi casa. Súper espiritual. Ridícula. Payasa. Gritándome más. Cuando salgamos de aquí vamos a ver. Incoherente. Incoherente. Payasa. No me imaginaba esto. Ahora no sé qué voy a hacer. El ritmo cambió. La casa va a tener que vivir una semana entera con lo único que nos quedó de la semana pasada. La falta de comida y el hambre no va a depender de mí. No. Pero yo haré lo posible para mantenernos unidos. No puedo creer que en mi primera semana de liderazgo estén pasando todas estas cosas. ¿Será que soy yo la que trae el cambio a la casa de los famosos? Me baja eso. No. Me baja eso ya para la cocina. Bájalo. Yo voy a tener que ser una líder espiritual y buscar la manera de lidiar los problemas y conflictos que se creen en la casa por el hambre. La comidita es para todos. No, 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 Sabela. A ver, Santiago. Aquí la comida es para todos y en la casa. No, entonces te cuento aquí en pedacitos y te cuento. Para todos. Estoy buscando la manera de encontrar una solución, de que todos estemos tranquilos, de que todos estemos en calma. No hay desayuno. Al almuerzo las porciones van a ser reducidas. Así que, por favor, colaboremos y cojamos lo que haya y comamos hasta donde se pueda. En la noche, una proteína. Si quieren, se la toman o se la hacen pancake, como quieran. Yo siento que lo que tengo que hacer en este momento es mantener la calma. Carne como tres pedacitos. Esas carnes, vamos a coordinarlas. Ya nadie puede meter la mano en la cocina. Sandra y yo nos vamos a encargar de la cocina para que todos tengamos una pequeña porción y podamos comer en el almuerzo. Esta fue nuestra cena de hoy. Tres maníes y un jugo. Yo puedo aguantar el hambre siempre y cuando yo tenga un propósito. Y mi propósito es mantenerme acá en la casa de los famosos. Y si hay que comer solo tres granitos al día para mantenerme, pues yo lo haré. Es que quiero dormir ya. Ya que me muevo, tío. No me sé, es que creo que ya estamos muy pasados. Como que me gusta todo, pero siento que ya... No sé, ya es muy descaro. Ok. Me estoy sintiendo normal, pero como... Dile a ti, a ti, a ti, a ti. ¿Cómo le hice yo estar? Entiendo. Tranquila, yo sé que quiero estar. No te preocupes. Pregúntame. Por favor, no te preocupes. Claro. ¡Hola, hola! ¡Qué gusto saludarlos! Esto es La Casa de los Famosos Colombia y aquí está lo que veremos hoy. La falta de comida afecta la convivencia. Por acá. Eso se guardó, pero eso se entregó. Quedamos que nadie iba a tocar nada de la cocina. ¿Y qué pasó? Cogió un puño de granola y se le echó al café de ella. ¿Y Marta ya no puede más con el ataque de su equipo? No lo hice ni por tomar ventaja, ni con malicia. Me equivoqué, ya ofrecí una disculpa. Para, para. Cuatro famosos se sumarán a la placa. Y una nueva visita dejará a todos los famosos congelados. ¡Ya! ¿Cómo es eso que trajeron un solo familiar? Ahora sí, los saludamos con todo el amor para darles a todos ustedes una gran bienvenida. Es un honor y un placer acompañarlos en esta, La Casa de los Famosos Colombia. Y prepárense porque hoy es miércoles de nominación. Cristina, buenas noches. Hola, Carla. Buenas noches a todo nuestro público y a toda la gente de Panamá que nos ven a través de TVN Panamá. Como ya saben, va a pasar de todo la noche de hoy. Así que ustedes muy pendientes, no se despeguen ni un momento del canal RCN. Porque hoy comenzamos, por ejemplo, con las votaciones de ustedes. Van a nominar a dos de nuestros famosos. Así que empiecen a votar o continúen votando para que salven a uno de sus famosos favoritos. Así es, Cristina. Entren ya mismo a www.lacasalospamososcolombia.com. Voten por su famoso favorito. Los dos famosos que tengan menos votos al final de la gala serán nominados. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pero aquí tenemos nominados por líder. Nominados por el frente a frente dentro de la casa. Y por el público. Y nominados por el público, pero eso no es lo único que va a pasar el día de hoy o la noche de hoy. Pues imagínense que vamos a tener otro familiar que va a ingresar a la casa de los famosos. Pero lo que me estoy preguntando es, ¿será de pronto que va a ingresar, no sé, un familiar de Isabela Santiago? ¿O qué tal, Carla? Un familiar de Marta. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no, no, no! Muchas especulaciones, ustedes tienen que estar ahí muy, muy atentos porque más adelante vamos a descubrir cuál de los familiares va a ingresar. Pero recordemos las reglas. Sí, importantísimo. Recuerden, televidentes, que el familiar que ingrese no podrá dar información de nada al exterior, ni tampoco advertir de las alianzas dentro de la casa. Si lo hace, el famoso será penalizado. Así es, así que vamos a ver si ninguno rompe la regla. Esperemos que no la rompan, pero ya vimos lo que pasó ayer. Era el todo o nada y se quedaron sin nada. Así que no hay comida y esta casa amaneció más tensa que nunca. Aprender a cuidarnos entre todos y dejar la comida de todo. Y dar confianza. Confiar en que la gente de alguna manera tiene que tener la buena. Yo como líder tengo que ser justa y objetiva. En el primer día sin comida siento que las personas están demostrando y mostrando su verdadera cara. ¿Vas a hacer proteína, mi gorda? Me voy a tomar este café con... Un poquito de granola que había hecho. Y Marta hoy cogió y se empuñaló su granola y se la echó un café. Oye, menos hay comida y ella jartándose la granola que queda ahí. Y ella tenía una taza de café en la mano que tenía granola de la que alfrosa encontró ayer. Sí. Para cuando te lo saque en cara, tú le digas, ¿y dónde está la granola? No sé, yo estaba en el comedor. ¿Para qué? Y dije, cogí dos, voy a dejar uno porque ya vi que amanecieron contando. Lo dejé ahí enfrente de ella. Me quedó en la mesa. Pero me hubiera sabido lo de la granola. No, no, por eso te estoy diciendo, porque donde te llega esa granola en cara, tú le dices, bueno, y tú, tu taza, porque era granola. Pero yo lo dejé sin que ella me dijera, porque sé cómo es de arpía. Bueno, su taza de tostado, ella cogió un puño de granola así y la echó ahí. Pasa aquí. Entonces, ¿pa' cuando te lo saque en cara? Claro, ¿qué se lo voy a decir ahora? Porque quedamos que nadie iba a tocar nada de la cocina. Yo doy mi primer paso, pero si los otros hacen las cosas mal hechas, yo no tengo por qué aguantar hambre, mientras los otros comen lo que no tienen que comer. O sea, no pienso, yo estoy completamente segura que mañana y pasado mañana es donde se va a armar el real... Porque ahorita la gente está tranquila, porque bueno, desayunamos con maní, hay unos que no comen, no desayunan, pero a la hora del almuerzo todos van a querer comer. ¡Ay, tengo hambre! ¡Tengo hambre! Hoy en la mañana hubo peleas también por el hambre. La señora Martiga se levantó en la mañana y tú sabes qué hizo. Se cogió un puñado de granola y después dijo, ¡ay, lo siento! Perdónenme. Perdónenme. ¡Perdónenme qué! ¡Perdónenme qué! Marta, tenemos hambre, por Dios. ¡Tengo hambre! Papi, ¿cómo ves a Karen? Voy a dejar mi comida y el que se coma mi comida va a lloverse. Y después, ¿qué pasaba con la comida? Se dañaba. Se dañaba. Entonces ahí estamos. O si no venía un man que es de Bogotá, el por Dios se le comía a la liga. No sé quién es. No voy a decir quién es. Yo antes me comía lo que sobraba. Y ahorita que todo el mundo, ¡ay, ya no me sobra comida! O sea, y ahí sí todo el mundo, ¡ay, con arroz! Porque no valoraron cuando estábamos en las vacas gordas. Cuando estaba la gordita, ¿quién era tu vacas gordas? No, pero yo era de otras vacas. Estúdiala para que vea, papi. Estúdiala. Esto es gratis. Nadie te cobraba por esto. Miércoles de nominación, Día de Estrategias. Entérate de todo lo que traman los famosos en la casa. Con el acceso total al 24-7 con tu suscripción a Bix Premium. Toda la casa en vivo con Bix Premium. Suscríbete ya. ¡Ay, estoy muy nerviosa! Estoy feliz porque en pocos minutos un familiar va a ingresar a esta casa y esos famosos se tendrán que quedar completamente congelados sin poderse mover. Pero antes sigamos hablando de lo que pasa en esta casa. La tensión y el hambre, ¡ay, no son una buena dupla! Y cuando se acerca la nominación, esto se pone cada vez peor en la casa. Buenos días a todos. Espero que hayan descansado, que ya estemos asimilando el reto de esta semana que más allá de enfrentarnos como equipo, es un reto que tiene toda la casa y es pasar una semana sin comida. Hoy la casa nomina, la líder nomina y el público nomina. Al final del día se sumarán más famosos a la placa. Esta noche, durante la gala, van a nominar de frente. Ya saben que cada uno tiene 30 segundos para decirle sus razones a su nominado. Quien tiene 30 segundos para responder. El famoso con más votos será el nominado. Hay que probarse, todos tenemos que pasar por ahí. Y tendríamos que ir, Sandra y yo, y estoy dispuesta a ver qué pasa si vamos las dos a nominación. ¿Qué prefiere la gente? Pues bien, en este momento tenemos tres famosos en la placa. Y esa placa sí que va a engrandecerse hoy. Porque ya saben, ustedes van a nominar a dos famosos, el líder nominará a otro. Y en el frente a frente que van a tener dentro de la casa, pues también van a nominar. Si ustedes quieren ayudarle a estos tres que ya están establecidos, a Juanda, a Sandra o a Karen, ya saben lo que tienen que hacer. www.lacasadelosfamososcolombia.com Le regalan el voto, están a tan solo un clic. O también pueden ingresar a VIX y ayudarles con 10 votos más. Pero por ahora, hablemos de Marta. ¿Qué es lo que está pasando con Marta? Esta mujer está sufriendo muchísimo. Pues bien, yo les quiero mostrar una reunión que tuvieron los famosos, estuvieron allí conversando, como normalmente lo harían en su convivencia. Pero en esta oportunidad la cogieron de frente y la acusaron por ese poquito de granola que cogió. Miren lo que pasa. Bueno, esto lo voy a proponer yo. Una ración de proteína por la mañana, una ración de proteína por la noche. Yo pienso que cada ración tenga dos cucharas por persona. Lo que quiere decir que serán cuatro raciones al día. Esta mañana pasó algo y fue que Marta cogió un poquito de granola. Pienso que fue sin querer, no fue con mala intención. Eso que pasó, pues quisiera que no se volviera a repetir, porque yo sé que esa pequeña acción puede tener una gran reacción y podemos llegar a un conflicto por la comida que no tenemos. Marta cogió un puñado de granola. No me vengan a decir que fue sin culpa, porque si yo me como cinco manis y me lo jarto, yo no puedo decir perdón, fue sin culpa. Yo sé que le estoy quitando una porción a una persona y eso no me gusta a mí. Ya nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que al momento de comer no piensan en que aquí hay más personas. Eso ya lo hemos visto, ya lo comprobamos. Estamos en el día 25 como para que nosotros hoy, que no hay nada, nos pongamos otra vez a lo mismo cuando ya sabemos que no va a pasar. Me parece increíble que no puedan aguantarse sacar más de una o dos scoops en las mañanas solo por el egoísmo de querer comer. Acá todos estamos aguantando hambre. Y en serio, en serio, en serio, me parece increíble que todo el mundo hable de carácter, de madurez, de que yo soy, de que yo hago y no sean capaces de guardar la comida. Me siento triste. Me siento muy atacada. Lo juro que cuando vi esa granola y le eché una cucharada al café, no lo hice ni por tomar ventaja ni con malicia. Y ofrezco la disculpa. Y Sandra es muy fuerte. Yo siento que ustedes todo lo ven y toman sus propias decisiones. Es muy fuerte. Es muy fuerte el ataque de estas tres viejas. Me siento desprotegida. Me siento que no tengo en quien refugiarme un momento para vivir esto. Me siento que no tengo en quien confiar ni a dónde meterme en un momento como este. Me equivoqué. Ya ofrecí una disculpa. Ya para, ya para, ya para, ya para, ya para, para, para. ¿Qué tal? Y estoy segurísima que Sandra es una maestra mía, ¿sí? Que algo, que algo tengo que aprender en esta lección con ella. Si yo soy así, yo no quiero ser así. O sea, lo que tenga que hacer para, para ser más vulnerable, más, más frágil, si es necesario. Pero hoy me aporrió la falta de nobleza de Sandra.